Hola mi gente hermosa, espero se encuentre muy bien. Hoy les voy a estar compartiendo unas deliciosas empanadas de plátanos. Y aquí tengo todos los ingredientes que voy a estar usando. Voy a estar usando 2 plátanos, 4 onzas de maicenas, leche la necesaria, una raja de canela, azúcar y agua. Los invito a que me acompañen hasta el final. Ahorita voy a poner el plátano con el agua para que se puedan cancochar por unos 10 minutos así con cáscara. Como pueden ver acá ya tengo listo el plátano, ya lo zancuche. Voy a dejar un rato que se enfríe para poder retirar la cáscara. Ahorita voy a poner el plátano con la cáscara. Muy bien hermosa, acá tengo la olla, voy a estar agregando la mitad de una taza de agua y canela. Lo voy a dejar un rato acá para que despida ese sabor la canela y ese olor bien rico para que se pueda cocinar bien. Aquí le estoy poniendo la canela. Lo voy a dejar que herva. Como pueden ver, acá la canela ya soltó su sabor y su olor delicioso. La voy a estar retirando. Voy a dejar la maicena con la leche. Aquí están las 4 onzas de maicena que voy a estar usando. Y la voy a ir incorporándole con la leche. No queremos que nos quede muy líquido porque no es atol que vamos a estar haciendo, sino que es un relleno para las empanadas de plátano. Así que tenemos que tener control sobre esto cuando lo estemos haciendo. Cuando ya lo llevemos a cocinar, va a agarrar más, se va a poner más espeso, más duro que podamos hacer la empanada y que no se nos vaya a salir el líquido. Por eso tenemos que tener control. Y si pasa eso, que nos queda muy líquido a la hora de que lo estamos cocinando, podemos agregarle un poquito más de maicena porque lo queremos para un relleno y lo queremos más duro. No lo queremos líquido, verdad? Entonces tenemos que tener control sobre eso. Aquí ya está deshecha la maicena con la leche. Ahorita voy a dejar un ratito para llevarlo a la olla donde estoy cocinando la canela. Me gusta hacer otra parte la canela con el agua porque eso agarra un sabor más delicioso. Así que quédense al final para que vean todo el proceso. Aquí ya estoy hirviendo el agua. Yo ya retire la canela en rajas y le voy a estar agregando la maicena con la leche. Aquí ya está líquida, ya está disuelta y lo voy a estar moviendo y le voy a estar agregando también la azúcar. Como queremos que nos quede una, que nos quede un poco duro porque pues esto es para hacer el relleno de las empanadas. Aquí le voy a estar agregando azúcar. Siempre el azúcar es la necesaria al gusto de la persona, la cantidad que usted le va a estar poniendo y lo voy a estar moviendo para que no se nos vaya a pegar. Así nos tiene que quedar bien. Es como hacer un actor pero esta vez no queremos ponerle mucha leche porque lo queremos para un relleno de unas empanadas de plata. Bueno miren esta hermosa, con un telero lo vamos a ir prensando para abajo para poder hacer lo que es la masa porque es una de las empanadas que vamos a estar haciendo. Entonces queremos que que esté bien prensado y ya van a ver como va a quedar de delicioso. Quedan unas empanadas ricas, deliciosas. Si ven que se les pega en la mano se pueden poner un poquito de harina de pan para que no se les vaya a pegar lo que es la, el plátano en la mano y puedan hacer la empanada. Van a hacer como una tortilla, una tortilla así y acá adentro le vamos a estar poniendo el relleno que va a llevar. La empanada, todas las voy a ir haciendo de esta manera. De esta manera. para que no se les pegue como les mencionaba, pueden ponerse harina de pan y eso les va a ayudar a que puedan hacer una tortillita. Como es una tortilla que vamos a ir haciendo, como una tortilla. Miren esta hermosa, acá ya tengo listas las empanadas, miren las estoy tortiendo en aceite. Quedan bien deliciosas, las vamos a dejar acá que se doren y se las muestro cuando ya estén listas. Están pasando algo deliciosas. Yo lo que hago es que al final las pongo en papel, servilleta para que pueda salir el aceite. Se pueden acompañar con un café calientito para este tiempo de frío, se antoja mucho comer algo así. Se pueden acompañar con un café calientito para que vean como queda el relleno para adentro, bien delicioso. Miren el relleno, que delicioso. Lo podemos acompañar con un café. Bueno mi gente hermosa, esto es todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao.